Lleva música, corworkers pas pro No puedo mas, no se que vas a dar Por favor dime que cosa ya se va Desde ahora y no verte mas De la coalicia, y por la actitud Es si es y les pretendes Cuando tu quieras ven si vas a ven longer Yo te quiero siempre vivir Porque te amo No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime que cosa hice mal Escute ahora y no verte más Recomenzar con tu actitud Tú me levantas, sigues y me prendes Cuando tú quieres me cites y me entiendes Si es que no quieras siempre digo sí Porque te amo Te amo Te amo ¿Quién es más? Más tuyo más ¿Quién es más? No puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te damos la mano a hacerte feliz ¿Quién es más? Tú sabes hacerme sufrir ¿Quién es más? Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti ¿Quién es más? Y yo me doy mi amor ¿Quién es más? Porque te amo Y aunque quiero marcarme de ti Sigo atrapado Música Siempre te complaceré, dígale a mi día, cuando quieras te amaré Te doy mi amor y mi cuerpo, pasión en cada momento Y no me olvido de ti, no quiero perderte, por eso siempre digo sí Mis heridas que me desplazan, yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás, por más que te impone a tu vez de amar Me citas y me pretendes, cuando tú quieres me sientes Y siempre te digo sí, porque aunque muere yo te amo Dímelo bonito Tú quieres más Tú quieres más Dale dedo Tú quieres más Tú quieres más Qué lindo ese coro Y el piano que le contesta Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Muchos talentos de aquí señores Tú quieres más Así es Sabroso hermano Tú quieres más Tú quieres más La bella La bella ¡Te dibuja! La bella Me excita si me pretende, cuando tú quieres me sientes Y siempre te digo sí, porque aunque pueda yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¡Aplausos, damas y caballeros!